Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa para unión de panorámicas Hugging. En este tutorial vamos a ver otro de esos usos que tiene Hugging, que no son estrictamente panorámicas, pero que es bastante interesante de cara a lograr una mayor facilidad y rapidez a la hora de ensamblar nuestras panorámicas. Esta función sería la de calibrar el objetivo. Preguntaréis por qué necesitamos calibrar el objetivo. Bien, prácticamente todos los objetivos que hay están contenidos dentro de una base de datos que se llama Lens Fun, algunos sistemas la instalan y si no se puede ir a buscar por internet. Y si os fijáis, esta base de datos tiene una serie enorme de cámaras, enorme. Entonces vamos a buscar, en este caso, Single Lens Reflex de Canon. Si abrimos lo de Canon, ya veis aquí que es un archivo en que hay diferentes tipos de cámaras Canon y después, una vez ha hecho los tipos de cámaras, empieza a ver una definición de objetivos. Como veis en este caso, es un objetivo de 16-35 de la marca Canon, evidentemente, y lleva todas las distorsiones. Con lo cual, Hugin, cuando abre una foto, se va a buscar a esta base de datos o bien al archivo INI, se va a buscar cuáles son las distorsiones, el valor de las distorsiones para corregirlas y entonces las corrige. Ahora, se puede dar el caso de que tengamos un objetivo que no esté en esta cámara, ahí en esta base, bien sea porque es demasiado nuevo o porque no está contemplado, como es el caso de muchísimos ojos de pecho. Entonces tendremos que buscarle cuál es la corrección, la calibración. Vamos a abrir aquí una foto tal como esta. Esta es la que viene en el tutorial oficial de Hugin, entonces veis que es una foto hecha en un jardín, no tiene nada de interesante y lo que hace esta calibración es corregir los parámetros A, B y C que corresponden a la distorsión en barril, a la distorsión en cojín y a la distorsión en onda. Como veis aquí es una fotografía, esta que es la que lleva el tutorial oficial de Hugin y no tiene gran interés como fotografía. Lo único interesante es que el fotógrafo, habéis puesto aquí dos hilos o dos cuerdas, vamos a verla. Esta es, como veis ha puesto tensadas dos cuerdas o dos cordeles de tal manera que uno está cerca de un borde y la otra pasa cerca del centro y de forma diagonal. Entonces lo que le diremos a Hugin será que esto es una línea recta, esto es una línea recta y en base a eso calculará, en caso de que haya una distorsión, calculará qué parámetros ha de aplicar para corregir esta distorsión y la fotografía final sea realmente dos líneas rectas. Pues bien, pues nos vamos a nuestro Hugin, ya hemos abierto la foto y buscamos en la interfaz el modo avanzado y buscamos aquí parámetros del objetivo. En un principio esto nos saldrá todo a cero porque no ha aplicado ninguna corrección, simplemente ha cogido las fotos. Los parámetros que vamos a optimizar son este, el A, que son las distorsiones radiales, el A, B y C, el D y E corresponderían a posición del centro o desplazamientos del centro de la imagen en un sentido o en otro. Nos interesan estos tres. Entonces aquí dentro de optimizar geométrico y vamos a poner parámetros personalizados. Esto es importante, os lo digo así poco a poco porque es interesante fijarse en los pasos. tenemos esto buscamos parámetros del objetivo para ver cómo son los parámetros, entonces en optimizar geometría o geométrico y parámetros personalizados A, B y C deberían ser cero en este punto. Entonces vamos a la pestaña de puntos de control y en la pestaña de puntos de control nos vamos a definir estas líneas como líneas rectas. Le daremos un poco más de para poder verlo un poco mejor, así un poco más grandes y el paso va a conseguir el siguiente. Vamos a decirle que cerca del final de la línea esto es un punto de la línea y aquí también cerca del final le damos otro punto. Vamos a ello. Bueno, esto cuanto más cuanto más precisos seamos mejor será. Si tenemos algún problema en el momento de situar los puntos sobre la línea con el ratón lo podemos solucionar con las teclas de flecha arriba, flecha abajo, flecha derecha y flecha izquierda. Vamos aquí a la nos dice que no encuentra un punto similar pues entonces nada más tenemos que aceptar y vamos a buscar la línea. Ya vemos donde nos ha trazado la línea la ventaja de hacerlo con dos cuerdas es que nos ofrecen unos elementos suficientemente finos como para poder situar los puntos con una cierta precisión. Por cierto que cuanto más precisos seamos mejor nos quedará la calibración del objetivo bien situamos aquí. Ya veis cómo queda la línea. Esto sería la línea recta y esta la la cuerda lo cual se aparta bastante de una línea recta. Una vez hemos hecho esto le decimos añadir una línea añadir una línea nueva veis ya pone aquí línea 3 perfecto entonces vamos a darle aquí voy a voy a aumentar la la visión para tener mayor precisión buscamos aquí otro punto como veis aquí me voy bien y aquí le marco la línea vale está bien situado corro un poco más y sitúo el tercer punto bien ahora vamos a ir a por la otra línea vemos aquí por abajo a ver vamos a ir buscando los los extremos los extremos le pondré por ejemplo aquí lo pongo en un punto en que vea claro que está bien de acuerdo y el otro lo pondría por aquí a ver y entonces le indico esta que es una nueva línea marco marco la línea y añadir línea nueva entonces ya veis que aquí ha cambiado de línea 3 a línea 4 seguimos haciendo lo mismo marcando los otros dos segmentos diríamos que está aquí y ya veis lo que sería la línea como se aparta de lo que tenemos trazado aquí en realidad debería coincidir bien vamos a marcar el tercer segmento que lo haríamos aquí bien aquí y le daríamos aquí por ejemplo bien bien está bien situado si tuviéramos más líneas pues iríamos haciendo lo mismo cada tres segmentos cambiando la línea ahora me voy a la pestaña del optimizador optimizador y aquí en parámetros del objetivo lo marco marco a perdón a b y c que es lo que quiero que me calibre que me corrija esto es el ángulo de visión horizontal una vez que tengo marcados a b y c le digo que optimice como veis optimizador ha finalizado distancia de los puntos de control dos uno tres ha de ser lo más pequeño posible la distancia entre los puntos de control si es menor que uno mejor en este caso para no repetir otra vez todo el proceso y aburrir lo vamos a dejar así como tal para que lo veáis y le digo que sí como veis aquí nos ha cambiado nos ha cambiado lo que había antes era cero ahora tiene un valor esto quiere decir que ha encontrado la corrección para este objetivo entonces me iría otra vez aquí a fotos como veis ha marcado o ha cambiado el valor parámetros del objetivo clic derecho de ratón y en objetivo le digo guardar objetivo en archivo INI o bien guardar los parámetros en la base de datos de lentes en este caso la base de datos de lentes pues lo podéis guardar donde queráis lo interesante es que después podáis ir a buscarlo entonces qué ocurre cuando cojáis una una fotografía con el objetivo en mi caso es un un ojo de pez que no tengo corrección para que vaya un poco más rápido y ya le puedo decir de entrada que está con qué objetivo está hecho o sea veis marco voy parámetros del objetivo clic derecho de ratón en objetivo guardar objetivo en archivo INI o en la base de datos de lentes eso llega a vuestro gusto yo lo guardo en la base de datos de lentes me sale una pantalla fecha la cámara sería canon en modo de la cámara canon powershot tal 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 el nombre del objetivo le pondría el el objetivo que a mí me interesara o el nombre que a mí me me interesase distancia focal 5 milímetros apertura y distancia esto lo pone porque saca de los datos EXIF saca la las condiciones de disparo y entonces pues siempre base a estas condiciones de disparo hará los cálculos para hacerlo cuando si tenemos un objetivo zoom pues sería bueno hacerlo en distintos en distintos distancias focales porque se es conocido o se puede comprobar fácilmente que es un objetivo zoom si lo hacemos con gran angular con la posición gran angular o la posición teleobjetivo las distorsiones son totalmente diferentes bueno pues desde aquí le daría a aceptar y esto me lo guardaría en la base de datos para que veáis el efecto que hace vamos a ver una cosa cojo esta fotografía como veis en vez de las líneas con una cuerda he cogido y lo he sustituido por un elemento recto que es un mango de escoba entonces puedo ponerlo en los justo en el borde del mango porque esto es un elemento grueso un mango de escoba es grueso si fuera aquí tuviera unos cordeles como tenía anteriormente tensos que quedaran realmente rectos pero lo podría hacer con los cordeles en cambio aquí pongo esto y lo podemos hacer con cualquier fotografía que presente cosas rectas mientras tenga cosas rectas cerca del borde y cercano al centro del objetivo pues ya no se efectúa la calibración vamos 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 a ver ahora la pantalla de Hugin como veis aquí tengo la pantalla fijaros el festival de puntos que he montado cada uno con sus tres puntos vamos a hacerlo un poquito mayor 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 3 3 segmentos hemos marcado tres segmentos en cada uno de los de las líneas de referencia podemos ver aquí los los valores que nos da podemos hacer una cosa también en vez de guardar el valor del objetivo podemos apuntar los valores y entonces en la pantalla de de primera de fotos donde salen los los valores del objetivo los podemos apuntar manualmente también pues bueno y el resultado de aplicar esto sería el siguiente Hugin en archivo nuevo cerrar sin guardar añadido imágenes que sería esta de aquí abrir le digo debe circular distancia 8 milímetros si está en el archivo INI me los abre directamente ya desde aquí si no tengo que ir a buscar el otro pero bueno otro camino para hacerlo porque aquí entonces podría cerrar ir a buscar la base de datos otro camino para hacerlo es lo siguiente voy a la aquí y donde pone ABC podría ponerlos manualmente con lo cual ya lo corregiría pero voy a hacer objetivo cargar desde la base de datos de lentes aquí pongo el el modelo de mi cámara y me da cuáles son los objetivos que tengo registrados para esta cámara en este caso el vivitar 8 milímetros para eso milímetros acepto y vamos a mirar la corrección que nos ha hecho la proyección ha de ser rectilínea y como veis la fuerte curvatura que teníamos en estos palos ya no la tenemos son completamente rectos otra otra foto que podremos probar y que seguramente si habéis seguido todo todos los tutoriales recordaréis voy aquí nuevo cerrar sin guardar cargo donde está 3 esta es vamos a ver vamos a ver aquí tengo que poner algo de esto en 160 grados voy a aceptar si os recordaréis hay una corrección de objetivo ojo de pez que se hacía de forma manual entonces esto lo que hace es la misma corrección exactamente pero de una manera mucho más exacta si hemos puesto bien los puntos si hemos puesto los puntos mal puede salir un verdadero churro me voy aquí a objetivo me voy aquí a objetivo cargo desde la base de datos editar 8 milímetros aceptar y la vista previa rápida en proyección en proyección rectilínea y aquí tenemos el resultado de aplicar la calibración del objetivo con esto que se consigue pues se consigue dar una una mayor seguridad una mayor información de salida con lo cual Hugen también trabajará en ese momento pues algo más rápido y con una mayor precisión tengo que deciros que también hay un hay un un programa del propio Hugen que es para calibrar automáticamente pero a mí no me acaba de funcionar vamos a verlo por encima para que lo veáis en todas las aplicaciones gráficos el Hugen calibrate lens lo abrimos entonces se ha de cargar una imagen con líneas rectas aquí tengo líneas rectas tipo de objetivo ojo de pez de marco completo distancia focal 8 milímetros etc 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 y entonces le tenemos que decir buscar líneas os tengo que decir que yo las pruebas que he hecho no me acaba de funcionar entonces aquí tendríamos una vez le hemos dado buscar líneas le daríamos optimizar y dice no se detectó ninguna línea por mucho que le demos a buscar líneas no 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 la detecta y siempre muy pocas veces he obtenido alguna línea y son aquí están muy claras veis tiene tres formas de visualización visualización el original la detección de bordes también aquí entonces digo bueno pues hay unas líneas que se ven muy rectas vamos a buscar líneas y optimizar y sigue sin detectar ninguna línea no he querido perder demasiado tiempo con este programa y os digo que está ahí si queréis lo probáis jugáis con él etc 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 bueno pues entonces sin nada más que deciros por hoy os doy muchísimas gracias por haber visto el tutorial si habéis sido capaces de aguantar todo el rollo hasta ahora y hasta pronto hasta el próximo tutorial muchas gracias vamos a ver